¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Rusia podría haber llegado más allá de las amenazas de desplegar misiles en Venezuela y en Cuba y podría tener ya dos instalaciones operativas en territorio venezolano, bajo la protección y el secretismo del narcorrégimen de Maduro. Al menos esto es lo que se desprende de las polémicas declaraciones del exdirector de la inteligencia venezolana, del propio Maduro, quien desde su exilio en Estados Unidos, donde colabora con las autoridades, denunció que en Venezuela funcionan dos bases militares rusas. Señaló incluso los lugares donde estarían ubicadas. Según el comunicado de Manuel Christopher Figuera, el exdirector del Servicio Bolivariano Nacional, el SEBIN, estas bases estarían localizadas en la 41 Brigada en Valencia, Carabobo, y la otra en Manzanares, en el estado de Miranda, donde funciona la base militar rusa de exploración de comunicaciones e inteligencia, una base que protege día y noche al dictador Nicolás Maduro. Y aunque en Venezuela ya era vox populi la existencia de estas instalaciones rusas, reforzada después de que Guaidó fuera proclamado presidente interino con el apoyo de Estados Unidos en el 2019, hasta este mismo momento se desconocía su ubicación y las polémicas afirmaciones emitidas en la carta dirigida a todos los venezolanos, en la que además Figuera critica duramente al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificándolo de ser el traidor más grande que ha tenido Venezuela, motivó de inmediato la enérgica protesta de la Asamblea Nacional y de Guaidó. Él instó a Padrino y a Maduro a retirar las bases rusas, recordándole que la Constitución Nacional, en su artículo 13, dice que el espacio geográfico venezolano es una zona de paz, que no se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan, de alguna manera, propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias. Fiel, sin embargo, a su patético estilo y en un claro alarde de cinismo y provocación, Padrino no tardó en publicar en redes sociales las fotografías de los 100 militares rusos desembarcando en el país en el 2019 con toneladas de equipos bélicos para ser instalados en Venezuela. Una evidencia más de que llegar a jefe de las Fuerzas Armadas en este país no siempre es prueba de que acompañe inteligencia y mucho menos la virtud. Por el contrario, estos oportunistas descerebrados solo resultan ser, a fin de cuentas, los títeres caribeños de Putin bailando al son caribeño Sukasachov. Comenzamos. En exclusiva hemos tenido la fortuna de contar con la persona que hizo esas declaraciones, con el general Manuel Christopher Figuera, exjefe del Servicio de Inteligencia de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, general, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, buenas noches. A ver, era Vox Populi que ese tipo de operaciones de esas bases en Venezuela podrían existir. Usted ha aportado localizaciones exactas. Cuéntenos un poquito cómo operan. Antes de iniciar el tema, yo quiero señalar algo, María. Usted ha señalado o ha dicho en su introducción que yo estoy cooperando con los servicios de los Estados Unidos. Yo quiero aclarar que, lo dije desde el principio, que cuando llegué acá, yo llegué como el soldado que iza la bandera al revés pidiendo auxilio. Y en ese punto quiero señalar que son los Estados Unidos quienes están colaborando conmigo al permitirme estar en su territorio, protegerme del régimen de Maduro y de los aliados de él. Bueno, de cualquier manera, tanto monta, monta tanto. La cuestión es que en estos momentos existe una vinculación con las agencias federales a cambio de información que puede ser muy provechosa, además, para las autoridades para poder perseguir a ese régimen. Ahora, concretamente con las informaciones que usted ha señalado, General. Usted ha dado, como le decía, esas dos locaciones. ¿Cómo operan exactamente esas bases? Fíjese, al principio, coloquémonos al principio de cómo llegaron ellos a Venezuela. ¿Le parece? Perfecto. Bueno, a finales de 2017, cuando las tensiones y la situación política interna en Venezuela estaba bastante fuerte, Vladimir Padrino, Remigio Ceballos, que era el comandante del CEO, y Hernández Dala, General Hernández Dala, que sigue siendo el jefe de la contrainteligencia de Venezuela, convencieron a Maduro de que iba a haber una invasión militar por parte de los Estados Unidos y tenían que elaborar algún plan. Luego de eso, Maduro autorizó a Hernández Dala y a Padrino, que viajaron en secreto a Rusia, a reunirse con el ministro de Defensa ruso. El ministro de Defensa ruso le dijo a ellos que en caso de una invasión resguardaran, trataran de resistir 72 horas y posterior a eso ellos resolverían el problema. Eso me lo dijo en una ocasión de manera privada Hernández Dala y después me lo comentó Padrino en los momentos en que él estaba junto conmigo planificando una salida del régimen de Maduro. A manera de comentario me llegó a decir eso. Posteriormente fueron llegando un equipo que fungían como asesores militares, toda vez que la Fuerza Armada venezolana ha adquirido una serie de equipos de combate de procedencia rusa. Esos equipos, debo decirlo, que en su mayoría chatarra repotenciada y además el uso inadecuado de algunos sistemas de armas también trajo como consecuencia la inoperatividad. Por ejemplo, utilizar un avión Sukhoi, que es un arma estratégica de alto impacto, para la persecución de una avioneta Cessna en temas de narcotráfico en algún momento o para los desfiles militares donde hacían alguna pirueta que por la magnitud le generó algunos problemas al sistema aviónico de esos sistemas de armas. Fueron llegando al principio con esa, como le dije, con esa intención de reparar algunos equipos, de revisar el entrenamiento de los operadores, de los tripulantes de los carros de combate, de los operadores de los sistemas, digamos, de los aviones y de los múltiples. Pero después fueron llegando de manera secreta, más personal. Ellos se alojaron, de hecho continúan alojados en el círculo militar, un número importante, fueron relevados antes del fin de año, o, perdón, mucho antes del fin de año, fueron relevados 170 funcionarios rusos. Hay un grupo que fue trasladado a Valencia, donde funciona la brigada blindada al fuerte Paramacay. Los, digamos, las personas que colaboran conmigo no han podido ni siquiera tomar fotos porque tienen prohibido acercarse a ese sitio, pero de aquí ellos tienen todo un equipamiento, tienen, los han visto pues con, según lo que me dicen los muchachos, son sistemas de alta tecnología. ¿Usted había alertado a las autoridades de Estados Unidos antes de hacer pública esta información sobre la presencia o la posible injerencia de Rusia dentro de Venezuela? Todo el sistema de inteligencia militar del continente está al tanto de eso. Usted ha dicho que esto opera en Venezuela. ¿Tiene usted alguna idea de que en estos momentos esté ocurriendo lo mismo en Cuba? Bueno, recuerde que Cuba, hay una diferencia marcada porque Cuba tiene un personal militar bien entrenado que además ha repotenciado, ellos mismos han repotenciado, han hecho ingeniería inversa en los sistemas que ellos han adquirido. En algún momento han utilizado vías oscuras, por decirlo así, o clandestinas para reparar equipos en Corea del Norte. Recuerde usted que hubo una ocasión donde incautaron un barco en Panamá que iba rumbo a Corea del Norte con un sistema de armas cubanos. Ellos ya en Cuba deben de tener, y con seguridad, no necesitan tener personal ruso, porque tienen el personal cubano, a diferencia del personal militar venezolano, el personal cubano está mejor entrenado. Usted ha estado a las órdenes, ha sido uno de los hombres hasta que desertó de Nicolás Maduro. Y Maduro no es un hombre que se caracterice precisamente por una exuberante cantidad de neuronas. ¿Es Maduro realmente quien está manejando esas relaciones con los rusos? Porque obviamente los rusos no quieren el bienestar de Venezuela, pero él se ha convertido en un títere de Putin. Fíjese, usted acaba de señalar algo que me permite hacer un comentario. La astucia no tiene que ver con la inteligencia. Y Maduro ha sido muy astuto. Ha sido como, yo estoy seguro que un chimpancé es más inteligente que un ratón. ¿Por el tamaño del cerebro? Sí, pero el ratón, no por el tamaño del cerebro, sino por las actuaciones que tiene, porque es capaz de utilizar algunas herramientas y todo eso, pero el ratón es más astuto. En este caso, Maduro, la astucia es lo que le ha permitido permanecer en el poder. Ha sido un tipo muy astuto, un tipo desvergonzado, que, bueno, él lo ha dicho, que él no se va a ir ni por las buenas ni por las malas, ni con los votos ni con los plomos. Es decir, él escogió la vía, él mismo escogió la vía por la que él quiere salir. Y usted me preguntaba, ¿quién mantiene esa relación? Esa relación, Vladimir Padrino ha jugado a tres bandas, por decirlo de algún modo. Ha sido un tipo muy inteligente, porque Vladimir Padrino, sabemos que él hizo cursos, varios cursos en los Estados Unidos, que él sabe cómo funciona, digamos, cómo es un país del primer mundo, un país libre de verdad. Pero en sus negociaciones que ha hecho para adquirir sistemas de armas, tanto con China, con Irán y con Rusia, él ha tenido excelentes relaciones con el presidente Putin, con el canciller Lavrov y con el ministro de la Defensa ruso. Y esa relación, esa vinculación, él siendo un hombre que le tributa a Putin, lo hace un cómplice necesario para Nicolás Maduro. Es decir, seguramente Putin le habrá dicho, no salgas de este hombre, tenlo allí. Yo quisiera preguntarle, aprovechando que usted obviamente ha tenido posiciones muy altas, realmente, tanto en el SEBIN como en la dirección de contrainteligencia militar, quisiera preguntarle, ¿qué hacen exactamente los militares cubanos dentro del SEBIN? Siempre me ha picado la curiosidad, quiero saber qué hacen y qué son buenos. Bueno, fíjese usted, yo le voy a decir de lo que yo conozco, porque hasta este momento mi patrimonio ha sido las cosas que yo he dicho. Nadie me las ha podido rebatir. Yo acusé a la señora Piedad Córdoba de una vinculación en Caracas con la guerrilla y ella ofreció demandarme aquí en los Estados Unidos y a la fecha no ha mandado sus abogados. Yo denuncié que Iván Márquez y Jesús Sánchez se encontraban en Caracas, en el foro de San Pablo, y Maduro terminó admitiendo y diciendo. Y todas las cosas que he dicho, las que dije en Colombia, de Al-Esaat, se han comprobado con el tiempo. Bueno, yo esa pregunta de curiosidad personal que quizás se hace en muchas personas, y es que cuando uno piensa cómo un organismo como el SEBIN, el Departamento de Inteligencia de Venezuela, puede estar de alguna manera, no manejado, pero coordinado, o de alguna manera trabajando en coordinación con los militares cubanos, no pregunta, ¿y qué hacen ahí? Bueno, fíjese, yo tuve la oportunidad de conocer a varios funcionarios cubanos que trabajaban no solo en el SEBIN, trabajaban en la DGCIN, de donde fui su director, trabajaban en el CESPA, de donde fui director, trabajaban en el CEDO, en el Comando Estratégico Operacional, donde ellos brindaban una asesoría. En el caso, le voy a hablar específicamente en el caso de la DGCIN, le voy a hablar por cada uno de los organismos. En la DGCIN cumplían funciones académicas. ¿Y qué enseñaban, perdón? Técnicas de investigación y análisis de la investigación, técnicas de espionaje, técnicas de reclutamiento y esas cosas. Igual en el SEBIN, tomando en cuenta que uno estaba dirigido a la parte militar, en la DGCIN, y en el SEBIN, a la parte civil. En el CESPA eran analistas, en su mayoría, que contribuían con, digamos, darle una estructura según las distintas potencias mediáticas y todo eso. En la Fuerza Armada asesoraban el empleo, el uso táctico de las armas, y, bueno, y además hacían un papel, digamos, de reclutamiento, de identificación del malestar de las personas que podían estar adversando al sistema. Esa era su principal función. General, ¿les enseñaban, y perdone que sea tan honesta, a torturar? Claro. Yo no puedo decir, no puedo afirmarlo. Usted fue el director del SEBIN y fue el subdirector con cargo de director de uno de los máximos organismos donde se producían, y han sido señalados ante organismos de derechos humanos, torturas sistemáticas. ¿Usted asegura que no se produjeron torturas dentro del SEBIN? Bueno, claro que sí, se produjeron, pero no en mi gestión. Bueno, la han ordenado desde luego los directores, porque fíjese usted que cuando salió, se hizo público el informe de la Comisión Internacional Independiente de los Derechos Humanos, el doctor Paul Sey, que fue quien me entrevistó, relata ciertas cosas allí, y el fiscal de Maduro, junto con el canciller de ese momento, que era Jorge Arriaza, salieron a decir que el SEBIN no era eso y que había cambiado, y mostraron al señor Juan Requesen en el gimnasio y caminando, pero lo que no dijeron que eso ocurrió fue después de mi llegada, porque el caso de él no lo habían visibilizado. Y ahora, pero sería interesante que usted entrevistara a algunas de las personas que... No, con gusto, yo voy a entrevistar... Yo, por supuesto, que a lo largo de mi carrera tendré la oportunidad de entrevistar a muchas personas, como he tenido oportunidad de entrevistarlas ya, pero en este momento le estoy entrevistando a usted, y por eso es muy importante, y usted ha tenido la amabilidad de estar con nosotros, y aprovechar este tiempo para despejar algunas dudas que mi público y yo, particularmente, en la noche de hoy tenemos. ¿Se produjeron torturas, entonces, dentro del SEBIN y dentro de la dirección? ¿Era usted consciente de ellos? ¿Quién las ordenaba? ¿Maduro? Desde luego, y le voy a poner un caso puntual que acaba de cumplirse un año más del asesinato del comisario Oscar Pérez y sus compañeros. Cuando eso ocurrió, yo me enteré por las redes sociales, no sabía, porque yo estaba como subdirector de la DGC, y mis funciones eran administrativas. Cuando fui a preguntarle a Hernández Allen, me dijo, no, mire, yo le dije, esta no es la manera de proceder. Me dijo, no, bueno, anda y díselo tú al presidente, que fue quien ordenó que se hiciera eso. Entonces, es Maduro el que ha dado las órdenes, ha sido Maduro, porque esos organismos, además, dependen, jurídicamente dependen, es del comandante en jefe, pues es de Maduro. Quien hace, quien de facto es comandante en jefe. Está así estipulado en la reglamentación orgánica que rige cada uno de esos organismos. Entonces, si ha habido una denuncia, ha habido denuncias de abusos, y él, si no dio la orden, tampoco ha tenido una actuación consecuente para remover a quienes están al frente de allí. Quisiera preguntarle, porque estábamos hablando del revocatorio, y le voy a preguntar su opinión también sobre el revocatorio con la experiencia que usted tiene. Pero, ¿usted ordenó en algún momento la detención de Juan Guaidó, del que es ahora presidente interino, y de su jefe de despacho, de Roberto Marrero? ¿Cree usted en esa posición de presidente interino? ¿Cómo ve usted esa posición en el futuro de Venezuela? Me interesa mucho su opinión. Bueno, el presidente Juan Guaidó es reconocido, por varios países del mundo. Ahora, usted me pregunta que si yo ordené la detención de él y la del señor Marrero. No, la ordenó Maduro. Siempre las ordenó Maduro. Incluso hay una situación, hay un episodio gris, y yo diría más bien oscuro, que fue cuando se detuvo por unas horas al presidente Guaidó, donde hay involucrados algunos políticos que no son precisamente del régimen, o no tienen función en el régimen, pero de lo que no quiero hablar, porque es una investigación que quedó inconclusa. En el caso del señor Marrero, quien dio la orden fue Maduro. Tanto que cuando yo le pregunté, tratando de alargar, de no cumplir la orden, porque no tenía elementos, le dije, ¿bajo qué argumento lo arrestó? Maduro, un poco salido de tono, me levantó la voz y me dijo, bueno, no sé, siémbrale drogas, siémbrale armas. Yo me coloqué de pie y le dije, no tengo ni drogas ni armas, voy a coordinar con el general Grillo González. Y me dijo, ¿quién es él? Yo le dije, el jefe de la Oficina Nacional Antidroga, para que me facilite la que ellos tienen bajo su control, y yo hacer el procedimiento. Le dijo, no, no hables con él. Entonces, voy a coordinar con el general Padrino, para que me facilite unas armas. Y me dijo, no, yo le voy a decir a Hernández Dala, para que te la facilite. Y de esa manera, Hernández Dala, yo le doy la instrucción al equipo que iba a hacer la aprehensión, para que se pusieran de acuerdo con el equipo que iba a sembrar las armas, en el apartamento del señor Marrero. Pero como el equipo que fue a sembrar las armas, no conocía los detalles de seguimiento a ellos, se equivocaron, y llegaron primero al apartamento del diputado Sergio Vergara. De hecho, está documentado. Está documentado porque hay videos, y hay toda una evidencia que está en manos de quien debe estar en este momento. ¿Cuál es tu opinión como experto sobre este revocatorio? Es una trampa. En mi criterio, es una trampa. Maduro, él está promoviendo que la gente haga lo del revocatorio, que se visibilice, que convenza a la gente de recoger la firma, para él ganar tiempo, y se olviden de los problemas medulares. Para después ganar el revocatorio, como lo va a hacer, porque ellos manejan todo el sistema informático, y la gran data del Tribunal, del Consejo Nacional Electoral. En mi criterio, yo no creo. Primero, porque sé lo que van a hacer, y segundo, porque un revocatorio se le hace a una persona que esté, digamos, legalmente en el ejercicio. Y Maduro está de facto. Esa es mi opinión. Seguramente... En los 30 segundos, usted me ha dicho algo mágico, que no se puede acabar este programa sin que me lo diga. ¿Qué van a hacer? Bueno, en este momento, le digo, hay varias organizaciones con las que no he podido lograr que se rutinen. Donde hay, por ejemplo, la Organización Caribe, el señor Marcelo Proato, el almirante Caracu Molina. Hay varias personas que coinciden en que la salida tiene que ser por el camino que el mismo Maduro escogió, pero el mismo régimen muy inteligente nos ha tenido siempre dispersos. Pues, general, le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros. Discúlpeme, los periodistas no tenemos que juzgar, tenemos a veces que cuestionar, aunque esas cuestiones sean duras. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, a todos ustedes.